En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana. Y estábamos escuchando recién un cover de un tema de Romantics, What a Like About You, que me encanta, es un gran tema, y apareció en una película de la queridísima, no sé si heroína adolescente, venía muy a menos Lindsay Lohan, que consume marihuana. Que consume un par de cosas. Solo marihuana. Pero el tema en sí está muy bueno. ¿Dónde está Lindsay Lohan? ¿Dónde está? Estaba tan bonita. Yo me enteré otra vez que estaba filmando su reality show, que eso la dejó muy estresada y por eso ahora estaba de vacaciones. Pero claro, Lindsay Lohan parecía que iba a tener una buena carrera en el cine y terminó como las Kardashian. Derrapando. Claro, terminó haciendo reality. Toma en Coquita, ¿no? Como todo el mundo, en Coquiti. Exacto, Andy. Bueno, seguramente. Sí, en realidad, bueno, las Kardashian empezaron haciendo reality y después Lindsay empezó actuando y después... O sea, las Kardashian hicieron reality y siguen haciendo reality. No, las Kardashian primero hicieron videos hot y después hicieron un reality. O sea, salían con caperos conocidos, ¿no? Bueno, qué lindo todo esto es farangulero. Bueno, un poco. A ver con el cine y series le damos paso a Martín Llori que nos trae la columna de series de hoy. Mr. Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. No trajo nada colgado. No, trajo un leve muñequito que no es Gallardo, es el Barto, ¿no? O Barman. Barman. Estuvimos discutiendo mucho esto. Para mí es el Barto, pero la capita da que pensar, ¿no? Este te lo dio el rey de la hamburguesa, tío. Sí, exactamente. Estapador, ¿no? ¿Cómo? No. Puede salir como destapador, ¿no? No, no. Todo puede salir como destapador llegado al caso, pero bueno, destapenos a ver con sus pastillitas. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, casualmente, como decía hace un rato, me acompaña Bart Simpson. Sí. Porque esta semana... Ah, se va a morir alguien. Se va a morir. Aparte de lo que se va a morir alguien, que ya es noticia vieja a esta altura. Pero dígalo igual, porque el público se renueva, dicen. Bueno, sí. Yo no lo sé. Cuando empieza la nueva temporada, en el primer capítulo de la nueva temporada, supuestamente va a haber una muerte importante y definitiva. Bien. Eso es lo que dicen. De quién. No anunciaron. Pero a ustedes tienen que... Su latencia, ¿qué le dice? Su corazonada. ¿No tiene una janta? Ya murió Cravapu. Yo tengo miedo de que maten a Crusty. Dicen Crusty y se corrió la bola que iban a matar a Bart. También. No, pero es muy complicado. Lo de Bart no creo que pueda ser definitivo nunca. Yo no lo veo factible, pero bueno, nunca se sabe. Pero ya, ¿cuántos personajes mataron en los últimos 3, 4 años? ¿Mataron a Cravapu? Bueno, Cravapu porque murió... Nada. ¿Murió? Básicamente murió el personaje que... La persona que hacía la voz. Sí, murió el personaje porque la persona hacía la voz. Es igual una movida, ¿no? De... Porque en Family Guy también mataron a Brian en un capítulo. O sea, los 2, 3 capítulos... El capítulo siguiente ya ha volvido. Pero digo, es una movida como para un poco de marketing, dice usted, o cómo la ve? Sí, seguramente. Se muere alguien. Puede pasar también que se venza el contrato del actor y no quiera renovar, entonces de alguna manera lo tienen que pilotear. No, pero pueden contratar a otro, digo yo, al caso que se quieran mantener. Es muy difícil en el... Debo irme, mi planeta me necesita básicamente. Claro, claro, como Pucci. Pucci murió volviendo. Pucci puntualmente es muy difícil porque parece que el público no acepta algún personaje que se ha cambiado la voz alguna vez, pero un personaje muy menor. Sí. Y no hubo... ¿Qué murió en Los Simpsons? Encidas sangrantes. El psicoanalista. El psicoanalista que en realidad no murió, desapareció. Troy McClure. ¿Troy McClure muere? ¿Troy McClure murió? No. No, el abogado. ¿Lion Hots? No, a veces no mueres. No, no, Maud Flanders muere. Maud Flanders, sí, la mujer de Ned Flanders. Creo que ya está. Y eso es todo. Por culpa de Homero, que después no es hora de echar culpas. Maud Flanders fue por una decisión de guión o fue también por una cuestión de actores? Creo que fue un poco y un poco ahí. Fue como decidieron cerrarlo por cuestión de guión a causa de que la actriz no iba a poder ser participada. Hay un capítulo en que Homero le dice, Flanders le dice, tú no tienes tal cosa y tú no tienes esposa le dice. ¿Qué pasó, Homero? No, pero igual es verdad, porque vos fijate que bajó mucho, creo yo, la audiencia de Los Simpsons a partir de que las voces cambiaron para lo que es Latinoamérica. Claro, para Latinoamérica, o sea, en Estados Unidos. Bueno, pero no tiene influencia, me parece, el cambio de los personajes. No, pero tiene influencia para la gente que lo ve, que ya lo asoció a la cara con una voz. Sí, 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 obvio. Bueno, pero le interrumpimos. Te iba a decir qué cosa de Los Simpsons. Bueno, se anunció esta semana una movida muy grande para los fanáticos de Los Simpsons, que es que, por primera vez en la historia de Los Simpsons, van a subir online absolutamente todos los capítulos juntos a una página. Bien. Pero desde Fox, o sea, legal. Exactamente, legalmente. Fox está preparando una página, una tremenda página, que se llama Mundo Simpsons World, digamos. Claro, sí, se mataron. Claro. Que, bueno, donde van a subir los 522 capítulos que tenemos hasta ahora de la serie. Pocos. Cosa absolutamente inédita, porque hasta ahora la mayor tanda de capítulos que hay son las últimas 8 temporadas que están subidas en Hulu. Sí. Pero no hay... O Telefe, ¿no? Que uno puede ver cuántos capítulos de fin de semana pasan 204 capítulos. Originalmente incluso se hablaba de que podía llegar a ver un canal las 24 horas pasando capítulos de Los Simpsons. Me vuelvo loca. A veces Fox mete maratones que son todo un fin de semana. Bueno, para presentar esta página en Estados Unidos van a presentar un maratón inédito de 12 días corridos de Los Simpsons. Van a pasar todos los capítulos del 1 al último en 12 días de corrido. Pero en la página esta, ¿no? No, no. Primero van a hacer un maratón. O sea, para presentar la página van a hacer un maratón en el canal FX en Estados Unidos. Ok. En la tele. 12 días de corrido en la tele. Sí. Pero ahí en 10 y vas a pegar un capítulo de Los Simpsons. ¿Cuántos van a pedir licencia y van a pagarle no al dealer? Pues tiene mucha gente mal después de eso. Quedás medio tonto. Bueno, y supuestamente esta página, digamos, va a ser última tecnología. Va a tener capítulos completos, va a tener escenas, digamos, seleccionadas. Se va a poder buscar por capítulo, por citas. Sí. Va a ser un DVD online. Claro, exactamente. Como una Simpsompedia, se podría decir, ¿no? Exactamente. Porque usted busca y le sale el capítulo que quiere. ¿Sabés que sería interesante que pongan todos los juegos que hay de Los Simpsons? Sí, aparentemente también van a hacer algo así. Van a hacer de eso. Que estén todos los juegos de Los Simpsons. Que incluso ahora para Android hay un juego que es entre los más descargados, que es el de Los Simpsons, tipo Sims, que vos, Mati, lo jugabas. Ah, yo lo jugaba cuando tenía un buen teléfono, sí. Antes de que se hace algo acuático. Bueno, también sería que o que suban el de Los Fichines, el que tenían que rescatar a Maggie. Que Marsh peleaba con la aspiradora. Con la aspiradora. Bart era Bartman. El patineta. El patineta y Homero con la rosquilla. Bueno, pero entonces, o sea, todo el material de Los Simpsons va a estar subido en una página. Supuestamente esta página va a estar disponible a partir de septiembre, alguna cosa así. ¿Para Estados Unidos o para acá también? Para Estados Unidos y probablemente llegue muy pronto acá. Todavía no tiene fecha definitiva, pero es inevitable que lo hagan una vez que está ya está online. La vez que está en la página de Los Simpsons, probablemente en cualquier momento llegue hasta acá. Bien, ok. Bueno. ¿Qué más? Fuerte. Se agotó. Quedó sin aire. Se agotó sin aire. Bueno, se quedó sin aire. Fue una notición para los fanáticos de Los Simpsons. Fue como la noticia de la semana. Pero bueno, esta semana justamente... Perdón, ¿cuántas temporadas vayas a los Simpsons? 26, ¿no? 25. Sí, 26. Esta, la última, fue la decimoquinta, me parece. Y siguen, ¿no? No hay plan de parar Los Simpsons. Por ahora, aparentemente, creo que tienen firmado contacto hasta la 30, algo así. Una fiesta, bien. Sí, de largo. Bueno, aparte, digamos, este fue uno de los grandes anuncios que se hizo esta semana en la Comic-Con. Ah, está la Comic-Con a full. Está la Comic-Con que empezó ayer. Sí. Y bueno, y eso se generó que hay un montón de noticias, perlitas, pastillitas, como quieran llamarlo. Este fin de... Hoy mostraron justo el tráiler de The Walking Dead. Salió. Hoy mostraron el tráiler de The Walking Dead. Que aún no lo vi. Ya lo tengo que ver, porque fue hace un par de horas. Mostraron el tráiler, salieron algunos pósters también con algún que otro spoiler, decía a la gente. Porque está Deryl con la... como amordazado. Amordazado, después hay un par esposado. Sí. Se ve que le gusta la 50 de sombra de Grey. Claro. Claro. Bien. Pero bueno, justamente, una de las cosas que... curiosidades que pasó con respecto a The Walking Dead, Norman Reedus tuvo que salir disfrazado. A ver, cuéntame. Una de las cosas que pasa es que los famosos quieren recorrer la feria también, que es una feria enorme, que tiene un montón de cosas, pero... Es imposible. Cuando ponen el pie, viven rodeados de fanáticos. Claro. Como a nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros ponemos un pie en la calle y vienen y nos dicen un autógrafo, una foto, una moneda. Entonces hay como una tradición de algunos actores que quieren recorrer la feria y como que se disfrazan para salir a recorrerla. Bueno, supuestamente Norman Reedus dijo que estuvo recorriendo la feria disfrazado de Ty Puff, el hombre marshmallow de Los Casafantasmas. Sí, lindo. Se enfundó en ese traje y salió a recorrer, obviamente, cagado de calor. Sí, sí, supongo. Y no lo vieron. Y no lo vieron. Pero dice que tuvo que hacerlo así porque una convención anterior intentó salir disfrazado solamente con una caja y lo reconocieron solamente por la ropa que tenía puesta. Bien, bien, bueno, usted puede cambiar de ropa también. Sí, está bien. En fin, continuemos. Y que Camerback dijo que no va a ser el Doctor Who, ¿puede ser? Esa es una noticia de... estoy leyendo acá... Claro, lo que pasa es que Camerback le ofrecieron el papel ya hace dos doctores, digamos. Claro. Hace dos doctores, claro. Hace dos doctores porque, bueno... Una página dice no seré el Doctor Extraño. Bueno, un saludo a la gente de España. Doctor Extraño también, sí, es un... No, no, pero eso es Doctor. Es otra noticia. Es otra noticia. Ah, ok, perfecto. Doctor Who es Doctor Kim. Claro. Claro, que puede ser una mala traducción. No, no, son dos noticias diferentes. Son dos tordos. Claro. A ver, por un lado lo de Doctor Who es un papel que ya le ofrecieron dos veces hace varios años. Sí. Y él lo rechazó en un principio porque decía que no quería ser un personaje tan icónico. Él decía esos personajes de lonchera, como le llaman. Claro. O sea, no quería estar en merchandising. Y después terminó siendo Sherlock, que pegó por ese mismo lado y se llenó de merchandising y se tuvo que bancársela. Bien. Por otro lado, es uno de los que comentaban que iba a ser candidato para Doctor Extraño, que es una película de la fase 3 de Marvel. Claro, porque Marvel se divide, divide las películas en diferentes fases. Ahora estamos en la fase... Estamos en medio de la fase 2, digamos, que va a terminar con... Con los Vengadores 2. Con los Vengadores 2. Sí. Y a partir de ahí empieza una supuesta fase 3 de la que todavía se desconoce qué películas van a... Fase 3 es como una especie de fase secreta. Sí, sí. Ah, Charuta. Claro. Lo peor es que ya tienen fecha de estreno las cinco películas de la fase, pero no se sabe qué películas van a ser. Claro, ¿qué películas hacemos? Vamos a poner la fecha ya. Claro. Se pone la fecha, pero todavía es un misterio qué películas van a ser, qué directores van a ser. Y bueno. Qué personajes van a continuar y cuáles no, también, porque hay todo un tema ahí con los contratos y quién sigue, quién no sigue. Y encima Marvel está haciendo como toda una movida de cambiar los personajes. O sea, ha hablado bastante últimamente de, por ejemplo, Thor ahora es mujer. Thor es mujer. ¿Qué onda eso? Es plateado. Capitán América, perdón. Sí, Capitán América. Sí, Capitán América. Es negro. Es negro, sí. Es el, de hecho, es el... Y los cuatro fantásticos van a ser socios de Racing. No, es un chiste que hoy leí el Barcelona, perdón. Sí. Tengo muy afilado políticamente. Sí. ¿Está afilado por qué? Porque leí el Barcelona. Ah. Ah, porque no la estoy sufriendo mucho. ¿Cómo? Bien. ¿Qué? Continuamos. Bueno, dando vuelta a la página, pasamos a una noticia completamente diferente. Bueno, parece ser que por culpa de las series... Me gusta como arranca siempre. Parece ser. Parece ser. Sí. Por culpa de las series y particularmente de una serie, el sistema carcelario estadounidense está teniendo problemas con su ropa. Orange is the New Black. Orange is the New Black es una de las series, la principal en este caso, que puso de moda ese color naranja a pesar de los presos. Y bueno, parece que cuando los presos salen a trabajar o ese tipo de cosas se pueden confundir fácil con la gente que está vestida de naranja en los shoppings o en ese tipo de lugares. Entonces ahora decidieron volver al clásico traje de raya blanca y negra. ¿En the Orange is the New Black? No, en el sistema carcelario. En el sistema carcelario. Echándole la culpa a las series de que ya no pueden usar ese color porque se puso de moda. Miren qué lindo que es. Bueno, por favor, esa noticia es para recordar. ¿Alguna más? Tengo unas cuantas más, pero bueno. Otra de las cosas curiosas que nos dio la Comic Con también fue que se hizo un panel sobre The Big Bang Theory. Fue la serie, la sitcom. Estuvieron solamente los escritores. Sí. ¿Por qué? Porque los actores todavía no cerraron contrato. Entonces no se sabe si la serie continúa, si no continúa. ¿Puede ser una jugada también? ¿Una jugada de marketing? Podría ser una jugada de marketing. Para no. Pero bueno, se dijeron cosas fuertes en el panel. Se dijeron que hay muchas pretensiones, que cierta actriz de la serie... ¿Quién será? Puso un helicóptero que la lleve del set a su trailer. ¿Quién será? ¿Será la rubia? La rubia calicoco. Sí. Exactamente. Fea, fea chica. ¿Para qué pedís un helicóptero? Bueno, ¿de ella quiere un helicóptero? Yo le doy lo que quiera. Por Dios. Le doy. Sí, se quieren inventar el patriarcado. Sí. Incluso hubo muchas quejas porque los periodistas querían hacer preguntas al respecto y los productores no quisieron contestar nada porque decían que tenían el bozal legal. Bien. Que en este momento... Como Moria Casan, les dijo. Se está negociando y cualquier cosa que digamos puede perjudicar la negociación. Así que, por ahora, lo único que podemos decir es que nosotros estamos planificando la serie. No tenemos actores. Bien. Qué lindo. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más para cerrar breve? ¿Tenemos una última? ¿Ahí hay algo? ¿Quedó algo? Tengo varias cosas. Pero bueno, a ver cuál puede llegar a ser el cierre. La Comic Con está full. Porque estamos viendo acá todas las páginas que hablan de series y cuestiones de cine. Todo se está con el Comic Con 2014. Porque es la de San Diego, que es la más importante, ¿no? La más importante y es donde, digamos, la mayoría de los estudios, tanto de cine como de televisión, aprovechan para hacer lanzamientos, para hacer mucha prensa, mucho marketing. Y preparar, digamos, toda la temporada nueva. Un poquito más arriba de la de Puente de la Noria, me dicen. Acá por Cucaracha, porque está bien la de San Diego. Y ahí nomás la de Puente de la Noria, la Comic Con, Puente de la Noria. Y con esta conclusión, ¿nos vamos a la tanda? Ah, bueno. Y en el 114 podemos ir a Puente de la Noria. También. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Dunno. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!